Música Porque el pueblo ha sufrido durante 33 años ha sufrido 33 años que ya lo tenemos donde decirlo entre vecinos la humildad que estamos contaminando por eso le agradezco como dirigente como padre de mis hijos ver la licencia ya no puedo por eso le digo este es un sueño lo agradezco a todas las autoridades a todo el pueblo una nueva etapa de progreso y desarrollo se inicia para los pobladores del asentamiento humano contigo Perú en la provincia de Guaral gracias a la inversión destinada por el gobierno regional de Lima que busca garantizar la dotación de agua potable domiciliaria y el tratamiento adecuado de las aguas hervidas en medio del entusiasmo de la comunidad nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía dio inicio a la obra de mejoramiento integral y ampliación de los servicios de agua potable y de alcantarillado que demanda un presupuesto superior a los 2 millones 358 mil soles y aquí en contigo Perú 2 millones 300 obras que van a impactar en la población porque son obras que benefician a la población obras de agua desagua obras que mejoran la calidad de vida por eso estamos aquí el día de hoy poniendo la primera piedra y quiero saludar a todos los dirigentes a los dirigentes de Contigo Perú y de todos los asentamientos humanos vecinos pero en especial a los que dirigen al presidente de este asentamiento humano Contigo Perú porque él precisamente ha estado permanentemente en la municipalidad en el gobierno regional tratando de lograr algo para su pueblo el proyecto forma parte de la inclusión social que promueve la gestión regional y que refleja el interés por elevar la calidad de vida de unos 4.500 habitantes de los sectores del Ángel La Huaca Santa Elena y Nuevo Guaral quienes elevarán ostensiblemente su calidad de vida durante 33 años sin desagüe pero ante yo funcionario en la municipalidad Guaral nosotros tenemos reclamados y presupuestos participativos por eso hoy ha llegado la realidad y tanto gobierno regional estamos haciendo un sueño por eso el pueblo yo quisiera un fuerte aplauso para todas las autoridades de todos los gobiernos regionales y la municipalidad pueblo un fuerte aplauso los trabajos radican en el mejoramiento de 7.000 metros lineales de redes primarias de suministro implementación del programa de educación sanitaria y adquisición de terrenos para la construcción de dos lagunas de oxidación en el Ángel y el centro poblado La Huaca posteriormente la primera autoridad regional hizo entrega de una parte de las 1.045 bolsas de cemento que corresponde a la comisión de regantes Chantal Guaral para el mantenimiento del canal de riego L5 que atenderá unas 236 hectáreas de terreno de cultivo donde desempeñan sus labores un total de 1.175 productores agrarios gestos como gobernante que está trabajando con todos los agricultores de acá de la provincia de Guaral en este momento tenemos casi los cuatro perfiles que hemos aprobado para que haga la prevención de fenómenes niños en esta provincia y estamos culminando ese compromiso que dijimos al inicio o durante la campaña estamos cumpliendo porque es el compromiso de que cada familia mejore y desarrolle y tenga bienestar y hoy día por la satisfacción de estar aquí con los colegas poniendo la primera piedra un saludo con cada uno de ustedes de tierra mía que lindo es mi guaral y con los colegas Gracias.